Música Decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida Y desde entonces no ha parado de llover Vivo en tierra que le has dado tanto fruto Y cada día bendiciones, todo el cielo descender Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido Mi tesoro está a tu lado mi Señor Y prefiero estar contigo en el desierto Que habitar en un oasis alejado de tu amor Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido Tu bendición pudiera terminar Mas si a mi lado estás Completo puedo estar si estoy contigo Estar contigo Es lo mejor que me ha sucedido Tu bendición pudiera terminar Mas si a mi lado estás Completo puedo estar si estoy contigo Tu me has dado sin medida lo que yo no merecía Me has colmado de tu gracia y tu favor Y no hay nada en este mundo Y no hay nada en este mundo Por lo cual yo cambiaría el regalo De tu amor y salvación Estar contigo Es lo mejor que me ha sucedido Es lo mejor que me ha sucedido Es lo mejor que me ha sucedido Tu bendición pudiera terminar Mas si a mi lado estás Completo puedo estar si estoy contigo Es lo mejor que me ha sucedido Es lo mejor que me ha sucedido Tu bendición pudiera terminar Mas si a mi lado estás Completo puedo estar si estoy contigo Contigo Completo puedo estar si estoy 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 contigo Gracias.